Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, tío. ¿Cómo estás, guapa? Muy bien. ¿Cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Te afeitaste. Bueno, Paco, Harley, Harley me ha apellido. ¿Se afeitó? Un chiquitito. Un chiquitito. Un lápizito. Lo que pasa es que me sale el pelo blanco y ya la va. ¡Ay, qué loco! Cuando te sale el pelo en la oreja... Sí, también. Después ya crece el pelo en tu oreja. Sí. ¿Verdad? Ah, sí, con el paso de los años. Y también de la nariz. La nariz. La nariz. Sí, sí. Lo sé todo. Por todos lados. ¿Cómo estás? Bien, bien. Lanzo tiempo. De aquí a 15 días tenemos el bombazo, eh. ¿Qué, Hiroshima? ¿Qué? No, no, el aniversario de los 50 años. Claro, tío. El 29. Arrancamos luego en vivo a las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Con Buehara, con Ramón Silva, en vivo acá. Después ya tomamos la posta nosotros. ¿Viste? Este tipo de esa carrera composta. Sí. La mañana cada día hasta las 12. Sí. Vos sabés que Ramón hace un 100 metros. Sí. Nosotros hacemos 10.000 por ahí. Exacto. Desde las 5 y media hasta las 12. Hasta las 12. Me cumple el sueño. Yo iba a estar por acá. Un día tipo de ocho menos cuarto me dijeron que sea. No, a las 5 y media tiene que estar. Tu abuela. Sí. Y vamos hasta las 12. Te juro el sueño de mi vida, Carlos. Que la mañana cada día sea de 5 y media a 12. 10. A 12 de la mañana. Claudio me cumple el sueño. Sí, señor. Así. Sí. Dentro de poco, una hora y media noticia central también. Ajá. Porque viste que así a veces corremos, no hay más tiempo para las cosas. Entonces hacemos todo un relajado hasta las 12. Bueno, en fin. Sí. Bueno. Otro chiste. Sí, otro chiste. ¿Ustedes saben lo que es un anciano? Un anciano. Una persona ya que pasó la edad adulta de 70 para arriba, ¿no? Porque si alguien es 60 de un anciano y se enoja. Sí. Entonces es 70 para arriba. Sin embargo, ustedes saben que un anciano es aquel que cuando era joven solía tener 4 miembros flexibles y unos rígidos. Ajá. Y cuando viejo tiene 4 miembros duros y uno flexibles. No. Sí, puede ser. Puede ser. Después vamos a hablar con una doctora sobre esos temas. Ahí está la doctora, sí, justamente. Sí, sí, sí. Bueno. Yo tengo uno para aportar esta mañana. ¿Un qué? Un chiste. Yo pensé que iba a aportar algo. No, también. Sí. Bueno, estaba una oveja. Una oveja. Sí. Hablando con sus demás compañeras, las otras ovejas. Claro. Ahí está. Estaban hablando, charlando de las chicas y de repente una le dice a otra, ¿dónde está el rebaño? Dice. El rebaño. Sí. Y le gusta el... ¿Por qué? Es que me re-meo. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Falta las viernes, catorce de septiembre. Sí. Mañana 15 colegamos. Mañana 15 colegamos. Que conste en acta. Hoy lunes catorce de septiembre. Me gusta este Carlos, este me gusta, ¿verdad? Y el otro, me juro que este es simpático, me gusta este, este me gusta. ¿Qué pasó con el otro? No lo dejamos durmiendo un rato, no me gusta este, este Carlos sin filtro me gusta. Ah, bueno, gracias. Saqué el filtro para limpiarme. Está bien, está bien, está bien. A mí, dice un gallego, le dice a otro, a mí mis gallinas me ponen los huevos así de grandes. Oh, dice eso no es nada, a mí mis abejas me ponen los huevos así de hinchados. Este Paco me gusta. Así, así, así. Qué pucha, la parte que más duele es del hombre. Pero ¿dónde? Ahí, ¿dónde le pico la avispa? Claro, pues sí. Ese te golpean. A mí me han picado una avispa jugando voleí. ¿Cómo te va a picar ahí? No, 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 no. No, 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 no. Cuando voleí, el muerto es perírico. ¿Pero te pico dónde? No, no, en todo el cuerpo porque vino, había un pan a la di que estaba dormido. Bajo un chico, tío una piedra y todos los que estaban ahí salimos rajando de cualquier lado. Y te pico por toda la... Sí, por toda la... Lo que pasa es que si sos alérgico es fatal. Sí, sí, fatal. ¿Usted de dónde le dijo que era? ¿De qué zona de España? Yo soy de Galicia. Ah, acá está. mira porque los de galicia ponen el teléfono en el piso para que no se caigan las llamadas que pasa que pasa si tú pones un huevo en el microondas que pasa acá van llegando también existe a nuestro whatsapp y dice a qué te dedicas soy rockero a qué gusto cantar en un grupo toca que instrumento tocas y le cuáles son las cuatro palabras que una ama de caza no quiere escuchar cuando está haciendo el amor hola querida ya llegué en qué se parece un boxeador con un astrólogo en que ellos todo el tiempo están mirando las estrellas después papá papá el uracán se llevó tu auto y se fue imposible mi hijo imposible ya que yo tengo la llave voy volando estoy tratando estoy tratando de cubrir los baches que estás en un avión y repentinamente se enciende el juego por donde sabes no que no tengo miedo no tocó madera cuál es en todos los noticias de la tele gracias por la confusión una manzana una manzana está esperando el autobús colectivo el micro claro el bondi dirían los de allá los de allá dice el bondi sí bueno llega una banana junto a la manzana y le pregunta hace mucho que usted espera no yo siempre soy manzana como como la autora se ríe usted pero se ríe porque no le queda otra si no es feo sí sí maría acá dice el gerente pide a su secretario cadete que no habla guaraní que le compre remedio yuyo y le dicta en español y le dice camino abandonado tapecue conocimiento del corcel cepa caballo manchita manchita para paraís esta lengua cocú escoba que cura pique tupusha cura y arbusto con olor a axila capi y cati esta es la receta para un jurado de un conocido evento sí sí